Hola amigos, una vez más quiero compartir con ustedes una canción muy bonita que dice estudio mi amor, si les gusta suscríbanse, denle el link para seguir compartiendo con ustedes canciones bonitas Dime que me hiciste, para que no deje de pensar en ti, ni siquiera un momento Dime que me has dado, para que mis ojos solo a ti te miren con amor sincero Dime si no es cierto, que el tiempo se para cuando solamente rozamos los labios Nada nos importa cuando estamos juntos porque nos amamos Yo a ti te he elegido, porque me ha dado motivo para tenerte a mi lado Porque al cerrar los ojos cada noche y verte que estás junto a mí Te doy gracias al cielo por tener la dicha de tenerte aquí No hay nada más hermoso que mirar tus ojos cada amanecer y acariciar tu piel Tu voz y tu sonrisa, sé que te pongan en un pedestal Es que eres tan bonita, por eso te quiero cada día más Todas estas palabras salen de mi boca y de mi corazón Porque es tuyo mi amor Dime si no es cierto, que el tiempo se para cuando solamente rozamos los labios Nada nos importa cuando estamos juntos porque nos amamos Yo a ti te he elegido, porque me has dado motivo para tenerte a mi lado Porque al cerrar los ojos cada noche y verte que estás junto a mí Te doy gracias al cielo por tener la dicha de tenerte aquí No hay nada más hermoso que mirar tus ojos cada amanecer y acariciar tu piel Tu voz y tu sonrisa, sé que te pongan en un pedestal Es que eres tan bonita, por eso te quiero cada día más Todas estas palabras salen de mi boca y de mi corazón Porque es tuyo mi amor Porque eres tuyo mi amor Porque eres tuyo mi amor Es que eres tuyo mi amor Te amo